Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que le ganamos. Con la cámara de Piero Larramos y la producción de Gonzalo Matos, estamos con Gonzalo Godoy, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Te tocó por fin ingresar en el primer equipo? Sí, la verdad que sí, con muchas ansias, hacía muchos partidos que no jugaba, por una expulsión del principio del campeonato que me dejó afuera y después las circunstancias no se dieron y por suerte logré entrar y dejé tocando la cancha y por suerte logramos el empate, que fue lo que veníamos a buscar, que era el triunfo, que creo que fue un partido muy duro, que se nos van dos puntos que son trascendentes. Un partido que estaba difícil porque ellos se metieron muy bien atrás y armaron una telaraña en la media cancha que nos complicó. Sí, sí, la verdad que sí, es un rival directo, ellos se defendieron muy bien, a ellos les servía el empate, creo que sacando conclusión con cómo fue el partido, creo que sacamos un buen resultado, pero como te digo, nosotros no podemos dejar más puntos, creo que teníamos chance de pelear arriba, todavía la tenemos y tenemos un plantel, creo que para pelear arriba, que vamos a seguir peleando para eso y para entrar a una copa. Cuando jugaba mejor Liverpool, vinieron los goles de ellos. Sí, la verdad que sí, eso es topo, porque Liverpool es un cuadro que ataca, ellos nos esperaron un poco y una contra, una mala fortuna, que creo que, no lo voy a dar por la tele, creo que el penal no fue, no llegaron a concretar, eso no importa. Después el 4 tuvo la voluntad y la gana de sacar el empate, creo que se logró y tuvimos chance de ganarlo, creo que ellos ahí en la hora sacaron un par de pelotas, que era fundamental. Y lo bueno que cuando Liverpool no jugaba bien, se la desingenió para hacer los goles, que eso también es importante. Sí, la verdad que sí, tenemos gente goleadora y creo que el Facu hizo los dos penales que veníamos, si bien veníamos cerrando, creo que agarró la confianza y por suerte los hizo. Creo que el punto es importante porque estuvimos a punto de ganarlo, pero también quedarnos sin nada. Sí, como decís vos, nosotros siempre venimos a ganar, porque creo que el plantel está convencido que tenemos que ganar todos los partidos, porque tenemos un plantel, como te digo, bárbaro. Vos comparás con otro plantel y tenemos flor del plantel con jugadores de club, jugadores que vinieron. La verdad que el grupo está muy unido y sí, como decís vos, creo que el partido fue raro. Bueno, fuimos dos veces atrás y como te digo, pero con el gustito, sabor a amargo eso, que nos sacaron un par de pelotas en la línea, que si eran goles, no teníamos los tres puntos. Yo creo que sí, la suerte de repente nos tuvo de nuestro lado, pero bueno, ahora hay que pensar en el rival que viene, que es Fénix y que bueno, de repente en el capurro nos puede ir mejor y se van los tres puntos. Sí, como decís vos, Fénix es un rival directo, ellos necesitan los puntos para el descenso, como nosotros, creo que va a ser un partido clave, como te digo, tenemos un plantel para sacarlo adelante, con mucha fe. Además el técnico lo conoce bien al rival. Sí, creo que lo conoce bien y vamos a saber las ventajas que tiene y las virtudes, y vamos a tratar de contrarrestar eso. Bueno, felicitaciones, buen partido. Bueno, muchas gracias y a las órdenes. Este noble adversario se lleva un buen regalo. Madre y Belvedere, Belvedere, Belvedere. Belvedere.